Bueno, eh... ¿Cómo me vuelvo? ¿Cómo van a quedar cantantes? Que en la noche... ¿En la noche? En la noche. En la noche. Nos espera mucho. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros otra vez. Sí. He estado ya otras veces. Y siempre es un placer cantar en la casa de los pedos. He cantado muchísimas veces ya de aquí. Y espero que esto siga para antes. Yo, como ya le diré a... El lindos. Por cagar para... Y sobre todo por el palo. Y por su tiempo. ¡Aplausos! 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 Mirad que mi cariño puede que contar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vuelvo a querer Vuelvo a creer 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 Vuelvo a creer